México es un país de hombres y mujeres comprometidos con su sociedad y con su medio ambiente. Compromisos que compartimos en CIDETEC y que nos hacen fuertes. Somos un centro joven, pero con ganas de ser los mejores. Nuestra misión lograr el liderazgo en investigación y conocimientos tecnológicos. Así como la formación de talento humano en electroquímica y medio ambiente. Para incrementar la competitividad y productividad de nuestros clientes. Dirigiendo nuestros esfuerzos a los sectores público, privado y académico. Con presencia a nivel nacional. Ser generadores de avances tecnológicos que cambien al mundo. Y que desarrollen nuevos procesos que hagan a las empresas más productivas y responsables con su entorno. Y lo estamos logrando. CIDETEC es un centro capacitado para el desarrollo de las habilidades tecnológicas y de investigación. Y forma parte de los centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYD. CIDETEC es parte de la infraestructura tecnológica del país. Y mantiene un equilibrio en la generación del conocimiento, transferencia de conocimiento y tecnología hacia la sociedad y formación de recursos humanos. CIDETEC es un espacio del saber que responde a las necesidades de la industria, del medio ambiente, de los estudiantes, pero sobre todo de la sociedad. Trabajamos para ser líderes en la investigación y el desarrollo de conocimiento y tecnología en electroquímica, ingeniería ambiental y nanotecnología. Además de proporcionar servicios a la industria, como análisis de metales, análisis de aguas, caracterización de materiales y análisis de fallas. Los resultados son visibles y el crecimiento es constante. Hoy por hoy, CIDETEC es uno de los centros más competitivos y en vía de reconocimiento internacional, por los aportes en celdas solares, materiales inteligentes, celdas de combustible y en el sector aeronáutico. Nuestro fin es claro, apoyar a las empresas para mantener niveles internacionales de competitividad, aportando soluciones a los problemas tecnológicos en electroquímica y áreas afines, con honestidad, respeto, actitud de servicio y credibilidad, así como formar jóvenes profesionistas de alto nivel. Actualmente, CIDETEC se especializa en desarrollar proyectos y servicios de gran valor agregado, a través de sus tres áreas estratégicas, procesos, ambiente y materiales, por medio de las ocho líneas de investigación con las que cuenta que son, Electrodepósitos, corrosión, nanomateriales, bioelectroquímica, tratamiento de aguas, tratamiento de residuos, ingeniería electroquímica y energías alternativas, y sus áreas de desarrollo tecnológico como, tecnología ambiental, tecnología de materiales, procesos y energías alternas y sistemas de producción, soportadas por sus áreas de ingeniería y servicios tecnológicos. CIDETEC cuenta con las instalaciones y equipo adecuado, así como el capital humano de élite. Los investigadores, ingenieros y egresados de CIDETEC han tenido oportunidad de ser parte de grandes innovaciones y mejoras aplicadas a distintas industrias de nuestro país, como son los avances en el área de pilas de combustible y nanomateriales. CIDETEC, a través de la transferencia tecnológica, logra la generación de conocimiento y tecnología con visión de negocios, para formar nuevas empresas y desarrollarlas actuales, y así, hacer de México un país mejor. El medio ambiente se ha convertido cada día más en uno de los puntos más importantes a tratar a nivel mundial, y en CIDETEC es una de nuestras principales preocupaciones. Por esto, contamos desde los inicios con una área orientada para dar soluciones como tratamiento y potabilización de aguas, gestión ambiental y tratamiento de residuos, así como impartición de capacitación sobre alternativas tecnológicas para tratamiento de residuos sólidos, suelos y completándolo con un posgrado interinstitucional en ingeniería ambiental. CIDETEC, además, con su amplia experiencia y capacidad técnica, ha desarrollado planes de consultoría y asesoría para encontrar prontas soluciones para su empresa en cuanto al cuidado del medio ambiente. Haciendo uso de la tecnología nacional, ofrecemos soluciones a la medida de tus necesidades, permitiéndonos aportar opciones más eficientes en sus costos de operación y mantenimiento, cumpliendo con la normatividad vigente. CIDETEC es más que un espacio para el desarrollo tecnológico. Es una experiencia integral, donde se desarrolla e investiga los avances más relevantes para el país y el mundo y se forman los futuros investigadores para que sean competitivos a nivel internacional. CIDETEC tiene conocimientos y tecnologías limpias para el bienestar de la sociedad. Estamos certificados en sistemas de calidad internacionales ISO 9000 e ISO 17025. En CIDETEC, en cada problema vemos una oportunidad, una solución, por lo que trabajamos en la investigación y desarrollo tecnológico que satisfaga las necesidades de nuestros clientes, además de ir más allá en la búsqueda de nuevos avances para aportar a las futuras generaciones. CIDETEC desarrolla conocimiento y tecnología para dar soluciones. CIDETEC.